muy buenas a todos gente del youtube que pasa como estáis de buen rollo no bueno yo espero que estéis de buen rollo es que estamos de nuevo con el liverpool tíos el primer comentario cuando entró en el modo carrera del liverpool es ficha uzaim bol ya está así de primera no viene tío no viene en el juego la verdad no sé por qué si hubiera venido la liga australiana vendría uzaim pero no viene tío que hago con 99 de ritmo no adriano me dice ficha thomas buckley del sevilla es un porterazo es verdad tío que es un porterazo pero es que yo no lo conocía no sabía nada de ese portero hasta que en el sevilla este año lo ha comprado y la chaleando dj angel dice no vendas a cabrio es bueno si supieran que ramos lo golpeó en la final no es justo no sé si viste el otro día el gol que le metieron en la sampien creo que fue con el vecista increíble tío desde la banda tío es horrible como portero ficha joseph martínez me lo está diciendo en muchos modos carrera ficha milín coviz a beach lo tenía el año pasado no me terminaba de convencer ficha ascencio ficha gonzalo guedes guedes no se va a venir porque es su primer año en el valencia porque compraron propiedad ascencio tiene que ser muy caro presencio 56 millones tiene una cláusula y 127 llaves llaves si se acabó a david neres a ver pavón es un jugador que podríamos explotar aquí en el liverpool no sé si subirá mucho andré carrillo también está citado en el fifa 19 o también al vínculo tienen una velocidad guapa el toño pero al vínculo el primer año que está en el rayo está accedido vale vale al vínculo corre un montón que yo lo sé tío y andré carrillo no sé cómo vendrá está accedido también tío no hacks me dice ficha gabriezú y vende a firmino así dará un zarto de calidad oficia sterling para la banda derecha y ponga salada de delantero centro una vuelta de sterling al liverpool tío sterling pero para comprar este link compro a compro a zaneo o a cencio no como dicho a vez a nedi usan y tiene que ser caro pero caro caro ficha rodrigo marines delantero central venezolano jugadores banato con gran potencial tonal y dios sergio gómez en el sergio gómez tío ah vale el que está en el bolucio adorno vale me voy a poner estos jugadores te voy a dar un corazoncito santiago nahuel tonali todos nos hablen promesas pues si fichamos jugadoras sin barato y los podemos ceder sofiane tío si si alguna vez digo el nombre mal es porque para escribirlo sabe para que no se me olvide pero yo sé que es sofían sofían dios pero yo lo digo así para escribirlo sofían dios calum son o doy este me lo habéis dicho mucho también en otros modos carrera yo está pasando hoy de cose por ahí lo que no hay en los escritos guri y jonathan david entonces quién es canadiense tiene un gran potencial para destacar este delantero centro podría interesar no es porque lo que pone tiene potencia para destacar suben mucho más que las promesas y éste es un guado veis otro lo que ponen tiene potencia para destacar suben mucho mejor que las jóvenes promesas tíos yo tengo 128 millones podríamos plantearnos el fichaje de un delantero de estos baratos si tíos quizá a ver firmino firmino es que leí ustedes que los sustituya si o si como suplente shakiri está bien milner los quiero vender y todos los demás lo vamos a hacer de marco vietes vendido también origi también incluso alberto moreno y alezándero no vamos a dejar este gómez hay que ponerlo titular en realidad podríamos ponerlo por lobre para que juegue en henderson yo compraría a jugadores más jóvenes y quizá uno un poco más destacado que podría ser ascencio zanet vamos a mirar cuánto nos pedirían vale aquí tenemos a ampadu y a éste ha fichado ya pero vamos a mirar a zanet entre 82 y 124 millones y ascencio ascencio nos podría salir un poco más barato podría apagar la cláusula directamente pero vamos a negociar con él lo petegui tíos y qué tal si le incluyo un jugador tíos le ofrezco a firmino firmino y 30 millones tío dónde va te voy a dar 100 millones firmino 44 millones y firmino 44 millones y firmino podría bajarlo a 35 35 35 y te ofrezco aquí más te ofrezco el 20 si lo vendo algún día 35 millones podríamos tener ascencio pero perderíamos firmino vale y ahora vamos a negociar por zanet tíos no sé si estoy haciendo bien gastándome casi todo el dinero en un jugador estrella pero le voy a hacer la misma oferta vale a no puedo perfecto Fábila Fabinho no no es que ninguna por qué no por qué no tampoco laterales tampoco centrales 37 tampoco Es que vale muy poco, tío Es que tampoco vale Milner, tío Yo creía que Milner varía un poco más Aquí lo fresco, tío Mati Un centrocampicha o un esteremo A ver, laterales De este no me voy a deshacer, de este tampoco Klein quizás Centrocampicha Quinaldo, tío Hostia 100 millones y Wijnaldum Me saldría 125 millones ¿O 100 millones y Wijnaldum? No 85 millones y El 20% Quiero 96 millones Así Estaría ahí 90 millones y perderíamos a Wijnaldum O perdería a Firmino Y 35 millones por Ascensio Vamos a comprar estos dos Y ya ustedes en los comentarios Me decían Que Contrata a Pickford y venda a Mignolet Sí, estaría bien, tío Matías Arriola dice Una pregunta ¿Por qué Brasil en la selección no tiene ninguna cara en PC4? No traen las caras los jugadores de Brasil La verdad es que no me he fijado, tío Promesa, vale 5 años Vale, sin cláusula Y 4000 Perfecto, tío Ampaduce vino El de los pelos El de los pelos tiene que ser puto amo, tío Hermida Goikosem Y se ola soy polar Pum Paga la cláusula de Wage del Barça En menos de 4 millones Promesa 5 años Perfecto Sin cláusula Perfecto Yo tengo ganas de probar Wage ese, tío 10.000 de salario Venga, vale Compra Sancho del Borussia Dortmund Que Sancho, tío No sé quién es Sancho Ya don Sancho Fue una joven promesa Inglés del Borussia Dortmund Ni idea Fekir Kacifisha por el Liverpool este verano Por eso te lo han pedido Mario Gómez Ah, vale Salúdame Fisha Vinicius Vinicius es complicado Porque es el primer año que está en el Madrid Salúdame, porfa Que soy de Cádiz Y Clana Y Fisha Alexander Isaac Y a Manu Vallejo Yo a Fekir lo tengo ya en el Yo creo que sí, tío A ver, Fekir me costaría unos 60 o 70 millones Fisha Cristiano Ronaldo Uf, complicado, tío Primer año que está en la Juve Lo que vamos a hacer es ¿Quién me había dicho por aquí Antes de Sancho? La de Wage Porque Wage nos podría salir muy barato Y tiene que ser un lateral que Que sube bastante Demuestra tener un gran potencial Yo lo tengo por aquí, tío Negociar, compra Sí, lo pago, tío Ya está Guay me saldría súper barato Lo voy a dejar ahí pagado Enhorabuena por el trabajo En la cantera Venga Y voy a avanzar unos cuantos días Tenemos un partido aquí contra el Nápoles Que tendríamos que ganar fácil Bueno, el Nápoles tiene un equipo bueno Ahí está Wijnaldum se quiere ganar su pocho en el club Pero Informes sobre Harry Maguire Osentido con 25 años Tampoco es que sea Lo que pasa es que es muy grande Pero tiene que ser muy lento Una oferta de traspaso por miñoles Está interesado en adquirir Por 10 millones Tiene 30 años y 79 y media Yo creo que 10 millones está bien, tío ¿Para qué le voy a pedir 2 millones? Premio al torneo Trofeo de campeones Nada Vamos a avanzar un poco más A ver, Upamecano 76 con 19 años Este me mola, tío Ccernón ¿Cuánto trae este año? 75 Estrema izquierdo Y le atare izquierdo Por 12 millones De este Yo creo que también lo vamos a comprar Y esta gente que están esperando A que negocien el contrato Tíos, pues yo lo voy a dejar aquí Voy a esperar vuestros comentarios Decirme qué hacemos Traigo a Asensio Compro a Zanet ¿Qué hago? ¿Vale? Y ya sabéis Suscribirse, darle a like Nos vemos en el siguiente De buen rollo, muchachos Like O plomo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.